Bueno, quedamos debiendo bastante, siempre vamos a quedar debiendo porque las necesidades son múltiples. Este es un cantón nuevo, 23 años, es una mayoría de edad sí, pero tenemos que caminar mucho y con pocos recursos. El gobierno municipal realmente ha encontrado serios problemas, estamos tratando de enmendarlos, sin embargo todavía no salimos de terapia intensiva. El municipio tiene que ir a un recorte de personal, el municipio tiene que seguir mejorando administrativamente y no es porque el señor alcalde no sepa administrar. Es difícil manejar un municipio y administrar un municipio sin plata, obeso, con personal y por supuesto con mucha gente que de una u otra manera ya cumplió también su ciclo. Esto tenemos que decirlo sin tapujos, esto no le gusta a cualquiera hablar, porque entre comillas resta votos. Nosotros somos responsables de lo que hacemos y en ese sentido estamos ya con un plan de una regeneración al interior del municipio financiado por el Banco del Estado y aspiramos cumplirlo lo más pronto posible. Por otro lado, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Estamos trabajando de la mano con el Consejo Provincial. Hoy se han firmado dos convenios importantes, el uno de 135 mil que es para repavimentar calles, las que ya están, y el otro de 160 mil que es para financiar los estudios del Plan Integral de Pavimentación que ya cuenta con un presupuesto de un millón de dólares por parte del Banco del Estado en un crédito 80-20, 80 no reembolsable y 20% que ya nosotros tenemos que cancelar. Entonces, vamos de la mano, pero esto no es mágico, esto no es de la noche a la mañana y no se pueden hacer, es un proceso. Las ciudades grandes han tomado años y décadas para desarrollarse. La gente tiene razón, hoy día hemos majado lodo, hoy día hemos también experimentado el gran civismo de esa juventud y de esos niños. Ese es el ejemplo que debemos seguir, que no importa majar un lodo, pero ir allá para demostrar un civismo para nuestros conciudadanos. Eso nos llena de alegría y créame que nos inyecta energía para seguir adelante. Muy aparte de los reclamos y los criterios que son bienvenidos, porque tenemos muchísimo y en esta fecha tan especial tenemos que hacernos una radiografía de lo que nos hace falta. Y allí entra un mensaje importante para todos los ciudadanos, que nos unamos. Es la única manera de poder hacer un mejor cantón. Un reclamo es justo y se acepta, pero la infamia, el chisme, la injuria, eso no se acepta. Sin embargo, nosotros lo devolvemos con esto del día de hoy. Lo devolvemos con convenios que de una u otra manera nos van a cambiar de a poco la cara del que ató a Puerto López. ¿En la fecha de cantonización es muy diferente a las otras, por ese mismo civismo que usted manifiesta? Por supuesto que sí, esto nos inyecta emoción, nos inyecta a civismo. Ese es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que poner muy por lo demás de todos los problemas que tenemos. Entonces, hay muchísimo por hacer. Esta es una fecha para ratificar ese compromiso de seguir trabajando.